Había una hermana en mi congregación, en la congregación que yo iba cuando niño, que se llamaba Carmela. Y Carmela, yo la recuerdo, ella está en la presencia del Señor, pero la recuerdo, era la suegra de mi hermano mayor, de uno de mis hermanos mayores. Pero yo la recuerdo porque ella siempre que cantaba, desafinaba bastante, por cierto, pero lograba que la presencia de Dios viniera a nuestra congregación. Era como la puerta, era el dique de contención. Nada ocurría hasta que Carmela cantaba y adoraba. Parecía que era lo único vivo que estaba en esa iglesia. Y esa hermana cuando adoraba y cuando clamaba al Señor, yo estoy seguro que en más de una ocasión, puedo sentirlo y se lo preguntaré al Señor cuando llegue al cielo, estoy seguro que Él habrá detenido a los serafines, a los coros superiores e inferiores y habrán dicho, Carmela está adorando. La adoración tiene que ver con lo que yo vengo a ofrecerle a Dios. Y luego el mensaje no lo va a sorprender a Dios. Dios nos dirá, ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que dijo Dante! Ni siquiera yo lo sabía. Dios no va a decir eso. Dios me calibra con su corazón para que yo pueda transmitir lo que tengo para su pueblo, pero eso es lo que Dios nos regala finalmente. Son las bendiciones. Mientras tanto, todo lo demás es la adoración. Ni siquiera es la preparación del pueblo para recibir el mensaje, como nos han dicho. Prepare su corazón. Vamos a adorar para preparar el corazón y olvidarse de los problemas. La Biblia no dice eso. Nunca dice, adora hasta que tu corazón esté preparado. ¡Adórame! Porque el Dios es el que lo necesita. Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad son los que pueden acercarse a Él. La adoración es la canasta para el pan fresco del cielo. Cuando yo sé que hemos adorado como adoramos recién, sé que estamos listos para que Dios nos pueda hablar. Pero no hay peor cosa, y lo digo con conocimiento de causa, porque he viajado muchas partes del mundo, cuando yo me encuentro ante un auditorio que son solicitadores de bendiciones. La iglesia está llena de solicitadores de bendición. De gente que quiere lo que le corresponde. Quiero los dones y quiero que Dios me use, aún cuando dicen que aman servir a Dios. Lo veo en los correos electrónicos que me escriben. Mi sueño es servir a Dios. Mi sueño es conmover naciones. Voy a viajar por las naciones. Voy a ir por el mundo. Mi sueño es predicar. Mi sueño es que tenga la unción. Todo lo hacen para prostituirse. Todo lo hacen para mostrar que la unción está sobre ellos. Muy pocos dicen, mi sueño es estar en el centro de la voluntad de Dios. No importa si nadie me ve. No importa si Dios lo que quiere de mí es que vaya a la India. Y nadie jamás me lo agradezca humanamente. Yo mi sueño es saber que estoy cumpliendo el propósito para el cual nací. Mi sueño es agradarle solo a Él. La vida es morir a uno mismo todos los días, todos los días un poco, hasta que finalmente solo le queremos agradar a Él. Es que de otro modo, insisto, somos gente que venimos a buscar nada más que el bolsillo de Dios. Y creo decirle de parte del corazón del Señor la frase con la que titulé este mensaje. Hay más poder en la palabra papi que en la palabra Señor. Siempre es mejor papi que Señor. Siempre es mejor papi que Señor. Repitan conmigo. Siempre es mejor papi que Señor. Siempre. Porque cuando le dices papá, papi, es porque hay un sentimiento de pertenencia. Cuando le dices Señor, es porque te lo has encontrado en la tienda y le aprovechas para pedir algo. Porque como te dijeron que Él tiene muchos hijos y le regala muchas cosas a sus hijos. ¿Quién sabe? Tal vez se le caiga un dólar y te dé algo a ti. Dios no tiene nietos. No hay peor cosa. No debe haber peor cosa más mediocre que venir a la iglesia. Y ver como Dios bendice a otros y por ahí me toca algo a mí. En lugar de buscar la comunión con el Señor. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. Sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual clamas papi. ¡Habba padre! Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8.15 De que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios. Digan conmigo herederos. Y cuerederos de Cristo. Lo que pasa es que solo queremos citas con Dios. Este es el país de las citas. Quieres ir al dentista, tienes que pedir una cita. Quieres ir al médico, tienes que pedir una cita. Y si no tienes una cita, vas a esperar cinco horas en el hospital. Oh, yo sé de eso. Si no tienes una cita, no eres nadie en este país. Lo primero que te pregunta es una secretaria que te mira con una cara de roble y te dice, ¿Tienes cita? No, vengo porque mi hijo se acaba de cortar los dedos. Aquí está mi hijo y tengo los dos o tres dedos en aquella olla. ¿Puedo pasar? Si no tienes cita, siéntese allí y ponga los dedos sobre la mesa. No les importa. Necesitas una cita. Yo soy pastor y también le digo a las secretarias, la gente tiene que pedir cita, esencialmente para organizar nuestros horarios. Pero hay alguien que no pide cita. El mismo que dibujó esta obra de arte, que no se entere que estaba en el piso. El mismo que esta mañana dijo, para papá, él nunca pide citas. Yo puedo estar haciendo un mensaje, a lo sumo Liliana, mi esposa puede decir, no molesten a papá. Pero él nunca dice, papá, tengo una cita. Él simplemente viene, tiene intimidad, se ganó el derecho. ¿Creen que los hijos de Obama, cuando van a la Casa Blanca, piden cita? ¿Creen que ellos les aterroriza el Salón Oval? ¿Creen que tienen miedo del gran escritorio, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, la superpotencia mundial? Ellos no tiemblan por ese escritorio. Para él es el mismo papá que conocieron antes, aunque sea candidato a presidente. Y entonces entran porque tienen relación. Los que no tenemos relación, les puedo asegurar que tenemos una cita. Y Dios no puede bendecir a alguien que viene a adorar con una mentalidad de cita. Porque en toda la Biblia yo no veo en ningún momento que él esté buscando un amante. Él está buscando una novia. Y una novia se la busca, conforme el diccionario de la Real Academia Española, y aprendan esto dicho sea de paso los jóvenes. Relaciones, novio, novia es, o noviazgo, es relaciones con propósito de matrimonio. Relación sentimental, no se confundan. Relación sentimental con propósito de matrimonio. Nadie se pone de novio para ver cómo saben los labios de ella. ¿Y para qué estás de novio? No sé, para comer pizza juntos. No ponemos de novio por eso. En todo caso puedes tener una amiga, un amigo, pero no puedes ponerte de novio con la motivación incorrecta. Y el Señor dice que busca una novia, no busca un amante. Busca una novia para que sea eventualmente su esposa. Los que quieren cita no quieren involucrarse. Quieren su mano, pero no quieren involucrarse. La Biblia dice que en su momento en Israel, en el desierto, comenzó a haber relámpagos. Oigan esto que es maravilloso. No, es triste, pero es maravillosa la historia. Porque no deja de ser extraordinaria, aunque es triste al fin. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo. Éxodo 20, 18. Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temieron y se pusieron lejos. Oigan esto, por favor. Dios de pronto hace... Y visita el llano. Visita el sitio donde estaba el campamento de Israel. El mismo Dios que le dijo a Moisés, no verás mi gloria porque nadie verá mi rostro y vivirá. Ahora de pronto... Dice, ok. Quiero que tengan una intimidad conmigo. Que aprendan a hacer las cosas bien. Y desciende. ¿Cómo saben que Dios descendió? Porque de pronto el monte empieza a humear. Todo se llena de humo. Hay relámpagos. Oh, ese es Dios. Dios no es el Dios que nos ha querido vender la religión de un Cristo así que parece que recién se bajó de la cruz y está desnutrido. Oh, no. Jesús es ese Jesús que describe Juan. Con su rostro resplandeciente, sus cabellos blancos como lana, sus pies brunidos como bronce. Y cuando aparece, todo eso es un Joe majestuoso. No es Broadway siquiera. Es... Truenos y relámpagos. Y cuando Él aparece y toda la tierra está temblando, el pueblo estuvo a lo lejos. Y Moisés solo se acercó donde estaba Dios. Y el pueblo dijo, ve tú Moisés, no seas que nosotros nos acerquemos y muramos. Ve tú. Ustedes dicen, pero qué barbaridad. Teniendo a Dios ahí, lo mandan a Moisés. Si la gloria de Dios descendiera hoy de manera visible acá, y de pronto el primero que muriera fuera David Leiva. Porque un rayo le pega. Y él muere y se le abre el cerebro en dos así, cae. Y ustedes ven la gloria y el fuego. Y yo digo, wow, la gloria ha bajado aquí. ¿Y cuántos de ustedes correrían hacia aquí al frente diciendo yo, aunque me muriera, pero quiero estar cerca de él? ¿Y cuántos saldrían corriendo diciendo, no, 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 eso es mucho para mí? Ya murió Leiva, con eso me basta. La iglesia tiene esa mentalidad. Pastor, tú paga el precio. Y luego dinos, muéstranos cómo es la unción. Y con eso me basta. Pornografía espiritual. ¿Saben lo que es la pornografía? Es ver algo gráficamente sin necesidad de tener intimidad. La pornografía es gratificación visual sin necesidad de involucrarse. Nadie sabe que los consumidores de pornografía están del otro lado de la pantalla. No se involucran. No quieren saber nada con esa persona, solamente observan. Y hay un montón de gente que viene y dice, yo solamente quiero recibir. Quiero ver cuando el predicador tira a alguien al piso, cuando dice que tiene fuego en la mano, cuando ora por un enfermo. Yo solamente quiero ver. Y eso ya a mí me basta, porque yo siento una chiripiorca y me agarra el calorcito por acá. Y ya con eso estoy una semana. Y se conforman con ver lo que podían disfrutar. ¿Qué pensarían, damas, si se te acercara un hombre que nunca has visto en la vida y te dice, quiero tener hijos contigo, pero no quiero casarme ni tener relaciones contigo sentimentales. Solamente quiero hacer lo que haya que hacer para tener hijos. No quiero compromiso, no quiero el anillo, no quiero conocer a tus padres. Solamente quiero tener hijos contigo. ¿Se puede? Nadie me diga, amén. Ya veo que alguna dijo, amén, según quien sea. Si es verdad, pido y digo, sí. Soy desconocido, no importa quien sea. Y no te propone nada, nada absolutamente. Solamente te dice, yo quiero simplemente tener hijos contigo. No quiero intimidad. Ustedes dirían, no, mínimamente invítame a tomar un café. Mínimamente te quiero conocer. No, 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 yo quiero tener hijos contigo. Hay un montón de gente que es así, solamente quiero las bendiciones de Dios. Dios, pastor, óreme, óreme, bendígame, bendígame, porque me tienen que salir los papeles esta semana. Bendígame, bendígame, porque tengo un dolorcito acá que quiero que se me vaya. Y lo único que quiere es tener hijos con alguien que nunca conoció. Y llegan tarde, una hora más tarde, porque solamente, ¿qué Dios tiene para ellos? Ellos no quieren dar nada a Dios, ni adoración. Y si es posible, no sabés si pasaron la ofrenda, ya pasaron. Ay, menos mal. Porque encima hay que poner dinero. Sí, deberías poner tu vida. Deberías sacrificar tu vida a cambio de lo que vienes a pedir. Y Dios está harto de que lo vayamos a buscar, insisto, por su mano y no por su rostro. Está harto de gente que viene a mirar a ver qué hay. Aún en los avivamientos hay gente que va a mirar lo que hay. Y ustedes dicen, a ver, ¿y qué otra manera hay? La manera es involucrarse. Hay sistemas para que las iglesias crezcan, evitándose el trabajo de la intimidad con Dios. La iglesia está llena de sistemas. El G12, el G14, el propósito, el leto, la otra, la barquita, la célula, la barquisita, la celulita, el racimo, el racimito, la barquita, la barcaza. Está lleno de sistemas. Te tienes que multiplicar así, 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 como si fuera un multinivel y te evitas la intimidad con Dios. No tienes que orar, no tienes que simplemente, sigue el sistema, funciona. Hay un montón de gente, es un síndrome de personas que están más interesadas en llenar las iglesias que el cielo. Y entonces lo que hacemos es multiplicarnos rápido, rápido, hay que multiplicarse. No importa si la gente no tiene relación con Dios y son todos raquíticos que cuando el pastor no ora, ellos no oran. Que cuando el pastor no habla de unción, ellos no la sienten. Ese es el peor fracaso que yo puedo tener como pastor. Siempre lo hablamos con Liliana. No sé cuánto Dios nos va a tener al timón de la iglesia, quizá meses, años, décadas, no lo sé. Pero siempre Liliana dice, sabremos que hicimos un buen trabajo el día que nos tengamos que ir. Y la iglesia sea sólida en oración. La iglesia no dependa de una determinada predicación. La gente diga, yo voy porque vengo a adorar a Dios. Hacer mis garabatos mal hechos, pero sé que Dios los valora porque tiene relación conmigo. Y porque la palabra papi tiene mucho más poder que Señor. Uno de mis hijos, cuando eran pequeñitos, le dijo a la mamá si le compraba algo que era muy caro. Era un, se llaman karting, esos autos que pueden andar por la playa. Y la mamá, yo escuché la charla que la mamá le dijo, la mamá es Liliana, no tenía otra esposa. Liliana le dijo, no sé, pregúntaselo a papá. Vas a tener que convencer a papá. Así que Brian, que era un niño muy chiquitito en aquel entonces, vino a verme, pero yo ya había oído. Porque en nuestras casas, era tan pequeño el departamento que éramos omnipresentes todos. Yo podía sentir lo que se hablaba en la habitación y lo que mi otro hijo estaba haciendo en el baño. Todo lo podía sentir. Cuando había visitas, nadie podía ir al baño porque, oh, eso es horrible, porque todo se siente como amplificado allí. Así que yo había escuchado, pero mi hijo no sabía que yo era omnipresente en ese pequeño departamento. Así que vino temeroso y me dijo, papi, te quiero mucho. Y me abrazó. Yo pude haber dicho, ya sé lo que vienes a buscar. Pero aproveché el momento todo lo que más pude. Yo necesitaba cariño. Así que me dejé amar, me dejé que se me sentara en el regazo. Jugamos un ratito. Y sentí lo que siente Dios. ¿Cómo puedo alargar el tiempo, hijo mío, para que me des algo más que un beso en la mejilla y me vengas a pedir lo que tengo para ti? ¿Cómo puedo hacer para que me adores en espíritu y en verdad? Yo te voy a dar. Ya está, yo ya decidí que te voy a dar lo que estás necesitando. El Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se la pidamos. ¿Qué significa eso? Ya sé lo que te tengo que dar. O piensan que Dios es un morboso que dice, me encanta tenerte indocumentado. Están haciendo una redada en la esquina, ay Señor, úngeme. A Dios no le encanta eso. A Dios no le encanta decir, me encanta que esa enfermedad esté allí porque así me busca. Ese no es un Dios, ese no es mi papá. ¿Por qué? Porque soy papá, sé que los papás jamás, jamás, por más enojados que estemos, preferimos que un hijo sufra para que se acerque a nosotros. Pero, sí alargamos, alargamos el servicio de adoración. Así que me dejé abrazar por mi hijo un rato. Me dice, pa, te puedo, ¿viste esos autos grandotes? Sí, yo me hacía el desinteresado y estiré lo más que pude ese momento porque quería disfrutarlo. Eso es lo que hace Dios. Dios dice, ¿cómo hago para que me adores? Para que llores en mi presencia, te sientas en mi regazo y te dejes amar. Y ustedes dicen, ¿por qué Dios necesitaba eso? ¿Por qué no lo necesitaría? Porque para Dios es más importante nuestro amor que todo lo que podamos pedirle. Cuando salgo de compras con mis hijos, para mí tiene un significado totalmente diferente al de ellos. En su inmadurez, ellos creen que lo mejor que sacaron del viaje es los regalos o los que traen dentro de la bolsa. En mi madurez de papá, sé que estoy grabando recuerdos imborrables en su corazón. Que cuando esos juguetes estén olvidados en un rincón, les habrá quedado el recuerdo de que papá salía con nosotros a pasar buenos momentos. Yo creo que los ángeles le preguntan a Dios, Señor, ¿cómo te fue en la reunión que hoy tuviste con tus niños en la catedral? Y Dios dice, bueno, siempre están los que vienen a pedirme cosas. Pero después había un montón de gente adorando el nombre de mi hijo, derramando su adoración sobre mí. Pude verlo sus rostros. Algunos lloraban, otros no paraban de reír. ¿Y saben una cosa, ángeles? Por eso es que los hago callar a veces. Porque ellos saben cantar de un modo diferente al de ustedes. Ellos me adoran por lo que yo soy. Ellos no tienen la obligación de hacerlo, pero aún así se sientan en mi regazo y se dejan amar. Mi hijo Brian ya tiene 17 años, el mayor. Y ya está en la etapa donde dice, ja, ja, no me toque. Hay una etapa donde luego se les pasará. No es tanto conmigo, sino con la mamá. Las mamás suelen decir, ven, dame un beso, dame un beso. Nunca le pidas eso a un hijo adolescente delante de sus amigos. Porque un adolescente le hace creer a sus amigos que vino de Marte, de Criptón o nació de algún huevo. Y ustedes dicen, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los adolescentes o por qué las personas cuando son adolescentes pasan ese tiempo que no quieren el cariño ni dejarse abrazar delante de los demás? Y les diré por qué. Les diré que además de pudor es, ya no lo necesito, soy grande. ¿Por qué digo esto? Porque así funciona con los hijos de Dios. Yo he ido a iglesias donde los pastores no están adorando allí. Ya no necesitan adorar. Están en la oficina hasta que les toque predicar. Y ustedes dirán, bueno, porque se están concentrando. Siempre están concentrados, nunca adoran. ¿Pastor quiere venir a adorar con nosotros? No, 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 no. Yo me quedo aquí charlando, contando chistes, tomando café hasta la hora en que voy a salir. Él ya llegó a un nivel donde ya está muy grande para... Ya no necesito hacerle garabatos a Dios. Dios dice, nunca estás demasiado grande para que me ames. Nunca estás lo suficientemente maduro. Bueno, es que yo ya pasé esa etapa de la hermana Carmela a hacer... ¡Ah! Yo ya soy maduro. Cuidado que esa madurez no sea que te estás enfriando y que lo que viene simplemente es a ser un espectador y no a darle nada al Señor. Voy a contarles el último secreto, el último, esta tarde. El secreto y la revelación de Dios, además de todo lo que Dios nos habló, es que cuando Job empezó a perder todo, sus hijos, su casa, su esposa lo dejó, lo primero que perdió, lo primero que el diablo tocó, fue su ganado, sus huelles. Si ven en la Biblia, no dice que sus hijos se murieron primero. No dice que su casa se incendió primero. Lo primero que el diablo tocó fueron sus ganados, sus huelles, para que no pudiera adorar. Y cuando Job ya no pudo adorar, Satanás pudo tocarle todo. La familia, la economía, las finanzas lo destruyó casi por completo. Porque la única barrera que tenía Satanás, infranqueable, era la adoración de Job. La Biblia dice que Job ofrecía sacrificios, todas las semanas, por sus hijos, diciendo, no sea que hayan pecado. Siempre ofrecía un sacrificio. ¿Cómo? Matando un buey, matando un cordelito, matando animales. Y Satanás le dijo a Dios, en esa pelea cósmica, en la que Job se vio involucrado, le dijo, déjame que toque sus cosas, y verás que ya no te adorará. Y lo primero que tocó fue sus animales, y él no tuvo cómo adorar. Y cuando no tuvo cómo adorar, inmediatamente lo incapacitó para que recibiera bendición. Si quieres que el diablo toque tus finanzas, si quieres que el diablo toque tu salud, deja de adorar. Pero si quieres poner una barrera al diablo, donde jamás toque tu economía, donde jamás toque tu salud, donde jamás toque a tus hijos, cuida la adoración. ¿Saben cómo Dios le devolvió todo el doble a Job? Cuando Dios le dijo a unos amigos, vayan a Job y regalenle unos corderitos para que vuelva a adorar, para que vuelva a hacerme un sacrificio. Le trajeron unos animales de nuevo a Job, sacrificó delante de Jehová, y todo le fue restaurado al doble. La adoración produjo eso. Por eso es que ustedes tienen un pastor que se pasa tanto adorando y cantando. No es porque me guste la música, es porque yo sé que eso impide que el diablo toque tus finanzas, tus papeles, tu estatus legal, tu familia, tus hijos, tu compañía. La adoración es lo único que Satanás no puede atravesar. Y si tú adoras al Señor, en espíritu y en verdad, tienes una relación con Él. Adorar a Dios significa, adórame, dice Dios, porque necesito sentir tu amor. Pero además, cuando adoras, yo te llevo a mi nivel. Dios te eleva. Y entonces, desde arriba, todo se ve pequeño. Tu problema financiero es pequeñito. Los demonios son pequeñitos. Las preocupaciones son pequeñitas, como cuando subes encima de un avión. Dios dice, a través de la adoración, quiero elevarte a mi nivel. Y vas a darte cuenta que no necesitas ni siquiera pedirme nada. Solo adorar. Pero no te prostituyas. No consumas pornografía espiritual. No vivas de la unción de otros. Dios no tiene nietos. Dios no usa a nadie con espiritualidad prestada. ¿Cuántos quieren hoy, determinan, ir a su habitación esta semana y buscar el rostro de Dios? ¿Cuántos levantan la mano como señal? ¿Cuántos tienen hambre por eso? Levanten la mano como señal. ¡Jaleluya! ¿Cuántos tienen hambre? Levanten, levanten las manos como señal. Los que tienen hambre de buscar su rostro, mantengan las manos en alto ahora. Manténgan las manos en alto. Padre, a las manos que se levantan ahora. ¡Jaleluya! A las manos que se están levantando ahora. Los que tienen celos, los que tienen hambre. Me has dicho, Padre, que tu fuego ardería entre nosotros. Y son estos tus hijos. Algunos no te conocen, aunque hace años vienen a la iglesia. Otros tú los conoces. Tú sabes quiénes son. Golpean la ventana de los cielos a diario. Aquí están levantando la mano indistintamente de unos de los otros. Dios, como pastor Dios, como líder de esta congregación que involucra pastores, siervos, consiervos, ancianos, servidores, sugiere seguridad, maestros, cantantes, músicos. Dios, vengo delante de ti a interceder por ellos. Y te digo, Espíritu Santo, lleva esta oración al Padre en el nombre del Hijo. Oro por esta gente ahora, Dios. Perdona a los que nunca te han buscado en espíritu y en verdad. Perdona a los que adredes llegan tarde, sin preocuparse, diciendo, ah, solo son los cantos. Ellos no sabían que tú lo esperabas. No volverá a ocurrir. Perdona, pueblo. Perdona a tu pueblo. Perdona a los que en toda la semana no te buscan. Perdona a los que de lunes a viernes están en sus cosas, en sus oficinas, sus teléfonos, sus mensajes de texto, sus redes sociales. Y el domingo en un par de horas quieren recuperar frenéticamente toda una búsqueda que no tuvieron en la semana. Perdónalos. Señor, dime que los perdonarás. Dime que nos perdonarás. Perdónanos si hemos sido mediocres solo al buscar cuando te necesitábamos. Perdona a los que están aquí y dicen, voy a orar hasta que Dios me conteste. Voy a ayunar porque necesito algo. Perdona a los que nunca te vinieron a buscar por amor. Señor, podrás perdonarnos, Señor. Tú me dijiste si se humillara en mi pueblo y buscara en mi rostro y se volviera de sus malos caminos. Dios, yo me volveré a ustedes. Estoy orando por muchas carmelas aquí. Por muchos que hagan sus garabatos desafinados. Dios, que hagan enmudecer al cielo. Pueden sentir su gloria hoy. Te aseguro que, papi, siempre es mejor que decirle, Señor, dile, papi, te quiero. Como me lo dice mi hijo, Jason, de tres años. Les aseguro como papá que me conmueve el corazón. Dile al Señor, te quiero. Me porto tan mal. Hago tantos desastres con mi vida. Soy tan poco espiritual. Pero, ¿cómo te quiero? ¿Pueden adorar así? ¿Pueden adorar así? Es lo más parecido a ser un adorador en espíritu y en verdad. Preséntate tal como eres. Y al que yo llamé a esto el tercer día. Hay una película, de hecho, de Schwarzenegger llamada El tercer día. Pero este es el tercer día que nos bendice. No el tercer día del final o el tercer día donde las cosas van a empezar a salir mal. Sino el tercer día de bendición. Yo tengo una palabra hoy. Para los que dicen, yo no sé si voy a poder seguir esperando. Esperando por salud. Esperando por una pareja. Esperando por bendiciones financieras. Esperando por un contrato. Esperando por papeles. Esperando eternamente por un divorcio. Yo tengo una palabra de Dios. ¿Cuántos quieren esa palabra hoy? Díganme amén. Hoy se termina la espera. Tienen un aplauso fuerte si de verdad creen que hoy se termina la espera. ¡Aleluya! Porque llega el tercer día. Los que tengan Biblia, acompáñenme, por favor. En el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel cantó, gritó, perdón, con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Préstemen atención, por favor, que les cuento la historia. Antes de que Israel tuviera rey, antes de que Saúl fuera elegido rey de Israel, Israel iba a las batallas, siempre ganaba, siempre Jehová estaba con ellos. Pero en cierta ocasión fueron a la batalla contra los filisteos y 4.000 hombres de Israel murieron. 4.000. Eso es una gran pérdida. Imagínense las viudas, los huérfanos, porque ahí parecen números de crónicas militares, pero eso son 4.000 personas reales que murieron en una batalla. Y alguien, se ve que tuvo una idea genial, no había rey en Israel, pero alguien tuvo una idea genial y dijo, ya sé, vamos a llevar el arca del pacto al medio de la batalla, saquémoslas del lugar santísimo y vamos a llevarla a la batalla y Dios sí o sí nos va a dar la victoria. El arca del pacto, yo les prediqué aquí hace unos domingos atrás, era una caja donde dentro estaban determinados elementos que simbolizaban el poder de Dios, la prosperidad de Dios, estaba la vara de Aarón, el maná, ahí estaban los elementos que tipificaban la presencia de Dios, en una caja. Pero simbolizaba la presencia de Dios, claro, pero no encerraba a Dios adentro. Y ellos dicen, si llevamos la caja, es como tener encerrado a Dios adentro. Y lo vamos a llevar ahí y Dios nos tiene que dar la victoria sí o sí. La Biblia narra en el episodio que acabamos de leer, que cuando el arca del pacto fue llevado al campamento en el medio, gritaron los israelitas de manera tal que la tierra tembló, literalmente. Y los filisteos dijeron, wow, debe ser que el arca del pacto está con ellos. Y temblaron también. Pero a Dios no se lo puede meter dentro de una caja. Y aunque ustedes no lo crean, hay un montón de gente que cree que la iglesia es una jaulita donde está Dios. No tengo a Dios en todas las semanas, pero voy a la jaulita donde lo tienen encerrado en la catedral y ahí lo recibo los domingos. Vivo en pecado seis días, pero el séptimo día voy a la jaulita de Dios y como si fuese un canario, ahí está el Señor, le canto un poquito y Él me bendice un poquito. Ese fue el error de Israel. Pensar que Dios estaba en una jaula, o en este caso en una caja de madera. Y lo pusieron allí, fueron a la batalla y ahora no murieron cuatro mil israelitas. Murieron treinta mil israelitas. ¿Y saben qué? Les robaron el arca. Los filisteos le quitaron el arca. Lo que a ellos los dignificaba como pueblo era el arca. Los que les daban la identidad como pueblo era el arca. Les roban la presencia de Dios. Y aquí viene algo muy interesante. Les voy a contar, pueden leerlo luego en sus hogares, pero miren esto. Pelearon los filisteos, Israel fue vencido y murieron treinta mil hombres y el arca fue tomada. Y aconteció que un mensajero fue a darle la noticia al sacerdote. No robaron el arca. Oigan. Y entonces dice la Biblia que el sacerdote cayó desnucado. Estaba sentado en una silla, era pesado, era gordo, había comido muchas arepas ese día, muchos tacos mexicanos, y cayó. La nuera que estaba por dar a luz dice que cuando se entera de la noticia le agarran dolores de parto, aparentemente tal vez era siete mesina, no sé, pero era antes del tiempo de dar a luz y da a luz un hijo y después se muere. En ese mismo momento de oír la noticia y lo llama al hijo antes de morirse, y cabod. Y cabod. Cabod. No y cabod. Cabod es una palabra hermosa para los judíos, significa gloria. Cuando uno quería ponerle gloria a la hija, le decía, se va a llamar cabod. Cabod, vení para acá. Cabod significaba la gloria está con nosotros. ¿Cuántos sienten el cabod? ¡Amén! Pero cuando cien, esas aves que le roban el arca la llama y cabod, que es como decir en vez de respetuoso, irrespetuoso. En vez de moral, inmoral. El ponerle la i a cabod le da una connotación negativa. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Le puso y cabod al hijo, para acordarse toda la vida que la presencia de Dios les había sido arrancada. Y yo tengo, insisto, una palabra para los que viven su y cabod hoy. Los que dicen, yo todo lo que soñaba lo he perdido. Todos mis anhelos, mis sueños más profundos los he perdido. Y siento que ya no los voy a recuperar, que se me fue la vida. Siento que Dios no me va a dar un ministerio. Siento que Dios no me va a dar la casa propia. Siento que nunca voy a poder terminar de pagar esa deuda. Yo también vivo única voz. Y yo tengo una palabra, porque hoy dije que llegaba el momento en que no íbamos a tener que esperar más. ¿Me siguen hasta ahí? Díganme amén. ¿Qué pasó con el arca? Esto es lo interesante. Los filisteos se llevaron el arca. Lo metieron en un templo donde tenían su propio Dios, el Dios Dagón. Entonces ponen el arca, que tipificaba la presencia de Dios, al lado del Dios Dagón. Y festejan y hacen sacrificio. No sé qué canción le cantarían a Dagón, ¿no es cierto? Cuán bello es Dagón, le cantaría. Cuán hermoso es Dagón, que era el Dios de ellos, ¿no? Le cantan canciones a Dagón y le ponen el arca al lado, como un botín. Mirá, Dagón, lo que te trajimos. Te lo trajimos a Jehová, carlado. Dice la Biblia que al día siguiente, ellos se levantan en el segundo día y descubren que Dagón está inclinado. La estatua se cayó delante del arca de Jehová. O sea, Dagón estaba así. Entonces vinieron los dagoneses, los sacerdotes de Dagón, dijeron, limpiemos al Dios, por favor. Lo limpian, lo paran, no sabían qué pasó. Yo creo que alguno habrá dicho, y bueno, algún temblor habrá sido. Y lo paran a Dagón otra vez. Porque no vaya a entrar gente y filmarlo y lo sacan en YouTube. Imagínense el Dios Dagón postrado ante el Dios de los israelitas. Así que lo paran de nuevo. Yo creo que le ponen unos postes para que no se mueva. Y festejan el segundo día. A pesar del accidente menor, festejan. Al tercer día, oigan, entran al templo. Dagón está acostado otra vez. Pero dice la Biblia que le faltaban las manos y la cabeza. Tenía cercenada la cabeza y las manos el Dios Dagón. Ahora, era un templo donde no podía entrar nadie. Nadie sabe qué pasó en esos tres días misteriosos. Nadie sabe cómo Dagón ahora le falta la cabeza. ¿Y cómo explican que al Dios le falta la cabeza? Y cuando vieron que le faltaba la cabeza a su Dios, que era solo un tronquito que estaba allí y ya no lo podían limpiar y pararlo otra vez, dijeron, me parece que nos metimos con el Dios equivocado. Vamos a devolverle el arca. Por eso yo dije hoy al inicio de este servicio, por un camino te vendrán a hacer mal y por siete van a tener que huir. Dios le va a cortar la cabeza a tus problemas, los va a descabezar. Va a decir, yo voy a tener la victoria absoluta. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. En la Biblia, cuando Dios quería una victoria total, arrasante, decía, y le cortarás la cabeza a su rey. No siempre Dios daba esa orden. Pero cuando Dios decía, y le cortarás la cabeza al rey, era porque se terminó tu reinado y se terminó tu nación. Le cortarás la cabeza a un rey. Si no, los reyes eran tomados como rehenes. Pero si a un rey le cortaban la cabeza, era la peor cosa que le podía ocurrir a una nación. Le cortarás la cabeza. Y el símbolo, nadie sabe quién entró allí, pero estoy seguro que el Espíritu Santo, que Dios mismo, le cortó la cabeza al Dios Dagón y ahora estaba inclinado y era un tronquito nada más así, inclinado ante Jehová, ante el Dios de los ejércitos. Y los filisteos ahí empiezan a tomar un temor increíble. Dice, tenemos que devolverle el arca. Esto es lo que pasa en el campamento enemigo. Pero, ¿qué pasa en Israel? En Israel tienen que esperar tres días sin la presencia de Dios. Tres días sin que pase nada. En Israel están viviendo la espera de no sentir nada, de decir, no sé si Dios nos olvidó, si Dios se olvidó definitivamente de mí. Yo me hice una lista de los que esperan acá en esta iglesia. Hice una investigación de ustedes y va a salir por televisión, así que todo el mundo se va a enterar los que esperan acá. La espera de los solteros por su pareja y los años se les van pasando. La espera de un matrimonio que no puede tener hijos y lo han intentado todo y no pueden tener hijos propios. La espera de personas como Nelson Mandela que esperó 27 años en la cárcel rogando y orando si algún día en su país iba o no iba a haber justicia. Hay gente que espera hasta en la cárcel injustamente. Hay algunos que pagan por los hechos delictivos, otros esperan injuntamente. La espera de un niño que se siente torpe en el colegio. La espera de un niño que no logra tener amigos y dicen el tercer año tal vez lo tenga en el cuarto, en el quinto, tal vez en el high school, en la secundaria logre ser popular y nunca logra ser popular y se le pasó la vida de adolescente siendo impopular. Y ustedes dicen pero qué tontería, uno se olvida de eso. No siempre se olvida, a veces te marca, te marca la espera. Has tenido que esperar siempre para que te elijan en el equipo, para que te llamen a la bandera, para que te den buenas notas. Toda la vida has esperado y sales a la vida desde la primaria o la secundaria diciendo también voy a tener que esperar para que Dios me bendiga. Así que yo puedo entender la espera aún de los niños, la espera de los inmigrantes que se sienten discriminados por su color de piel. Y hay gente que se cansa de esperar de sentirse discriminados, nos cansamos de esperar de no tener más deudas. Hay gente acá que dice yo sueño con el momento de no tener deudas. No voy a hacer que levanten la mano ni me digan amén, pero sé que hay gente aquí que daría cualquier cosa por juntar dinero para irse de vacaciones, no para pagar deudas. Juntar dinero para dárselo a los hijos, no para pagar la hipoteca. Y eso te cansa, mi amado. Te cansa cuando tienes que esperar, esperar y esperar. Y viene un predicador y te dice ya está la recompensa pronto. Tú dices no, yo estoy esperando. Son los tres días de espera que a veces se traducen en años, en semanas, en meses. La espera por la legalidad en este país. La espera por un divorcio. Yo tengo un amigo que se divorció, se separó hace muchos años, se divorció legalmente hace años. Y como tiene hijos en común con esa mujer, la mujer lo engañó, etcétera, etcétera. Me decía hace poco, llevo años y años luchando con lo mismo. Cuando creo que se terminó el infierno, me viene una nueva carta, documento de mi ex mujer. Cuando creo que ya no me pudo sacar más dinero, viene otra demanda más. No es machista esto, podría ser el ejemplo de una mujer que vive lo mismo con su ex marido. Mujeres que esperan que el hombre la trate bien y están hartas de sentirse abusadas. Hombres que nunca te levantaron la mano, pero que en cuanto pueden te dicen torpe, idiota, inútil, no sabes cocinar, no sabes hacer nada, no eres buena madre, me hubiese casado con aquella en vez de contigo. Y estás harta de esperar por la felicidad, que siempre parece que golpean la puerta del vecino. Y entonces un día decimos, ¿por qué nos toca esperar? Yo no quiero decirle a ustedes, ay, somos los pobrecitos. Lo que digo es que el Señor me dijo que hoy va a terminar tu espera. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Hoy va a terminar tu espera. Hoy se terminan los días de la espera. ¡Aleluya! El primer día el primer día es cuando decimos me arrebataron lo que tenía y cabod y cabod y cabod así hay gente hoy que vive su primer día de espera. El segundo día de espera simboliza cuando parece que las cosas empiezan a salir bien pero terminan mal. La Biblia dice que el segundo día este este Dagón este Dios Dagón cae y si uno hubiese podido presenciar eso diría ¡Sí! Ahí está la victoria de Dios pero vienen los dagoneses y lo vuelven a parar. Yo le hablo a los que están viviendo ese momento ambiguo donde dicen ¡Ay! Estuve así hermano de que Dios me prospere ¡Así! Me escribió alguien de Honduras no perdón de Dominicana diciendo hice por televisión la promesa de Dios de bendecir la catedral con mis siembras y Dios me bendecía y fui al banco y cobré una cifra increíble y mientras que daba gloria a Dios salía a la puerta y me robaron. ¿Por qué pasó eso? Yo no le puedo predicar lo que hoy estoy predicando pero se me ocurrió pensar está viviendo ese segundo día donde parece que el Dios el Dios pagano lo que nos hizo mal cae pero después alguien lo vuelve a levantar les hablo a los que dicen yo me mantuve soltero esperando la voluntad de Dios pero me harté de esperar y tengo ahí a la vuelta de la esquina la posibilidad de tener una relación con alguien y tú sabes que si tienes relación con esa persona vas a tener sexo y vas a deshonrar tanta espera pero también te entiendo tú me dices es que yo soy hombre o yo soy mujer y he esperado toda mi vida y creo que esa espera no va a valer la pena empiezas a vivir el segundo día de espera donde dices a lo mejor estoy esperando al divino botón como decimos en Argentina a lo mejor espero y no me va a pasar nada no me va a bendecir que tal si me pasa como el de Dominicana que cobro y después me roban hay gente que dice yo voy a pecar porque me cansé de esperar por la gloria me cansé de esperar estoy harto y en ese segundo día donde no puedo más donde me siento en el aire estaba leyendo que los trapecistas vieron los trapecistas del Cirque Soleil o los circos regulares los trapecistas tienen que ser siempre recibidos por el receptor el receptor es el que del otro lado se balancea así y lo toma de la mano o sea el trapecista no puede lograr nada si el receptor no lo toma si el receptor un día no lo agarra el trapecista se viene abajo si yo fuera trapecista siempre estaría bien con mi receptor nunca tendría problema con él yo le pediría perdón hasta por las dudas yo le beso hasta la suegra si quiere para no tener problema porque si él no me agarra yo me quedo en el aire pero miren que interesante yo lo anoté literal dice hay un momento en donde el acróbata queda suspendido de la nada son milésimas de segundo y no se puede agarrar del trapecio ya no puede volver marcha atrás pero es demasiado pronto para sujetarse del que está delante su único trabajo es quedarse quieto y estático durante segundos no puede acelerar el proceso tiene que esperar que lo agarren y hay gente acá que dice yo solté lo que Dios me pidió que soltara pero todavía no siento que la mano de Dios me está agarrando ¿me están siguiendo si o no? yo solté yo está bien me cuidé en santidad hay hermanas que dicen yo hasta soy virgen de labios no voy a hacer a nadie solté lo que Dios me dijo que soltara ¿dónde está el Dios que me agarra? y si no es Dios que me agarre a alguien pero que me agarre a alguien has soltado lo que tenías que soltar pero no sientes que Dios te está tomando de la mano has hecho un paso de fe hay gente aquí que ha sembrado lo último que tenía me consta un matrimonio muy querido por nosotros se acercó la semana pasada y ella llorando dijo esto con esto yo pago todo mi mes yo no le pedí la ofrenda pero ella sintió de parte Dios dijo yo con esto pago todas las deudas del mes y estaba acá diciendo el señor me estaba diciendo quiero que lo siembres a la iglesia esto fuera de contexto suena feo dirá como le aceptaste pero yo jamás le voy a robar la bendición a alguien si yo veo a alguien que quiere sembrar nunca le voy a decir no coseches yo siempre si Dios sintió de Dios yo no voy a exigirle nada le digo ¿estás segura? sí estoy segura ella suelta algo que puede pagarlo seguro por algo que todavía no ve están esas milésimas de segundo espiritualmente hablando en el aire y todavía no vino la bendición ¿cuántos están viviendo un momento así y sinceramente pueden levantar la mano como señal los que están en el aire suspendido en alguna situación de la vida levanten la mano no tengan temor los que están en el aire en alguna situación pueden bajar la mano que han obedecido a Dios pero la bendición todavía no vino y ahí el diablo en esas milésimas de segundo como al trapecista te dice estás fregado te dice ahora sí mi viejo ahora no hay solución para ti ahora que que largaste lo que tenía ahora te quedaste sin nada y estás en el aire así esperando que Dios te agarre ese es el segundo día el segundo día donde dices parecía que tenía la victoria y la victoria no vino tú dijiste voy a bendecir a mi esposo lo voy a amar lo voy a proteger llegaste y dijiste lo voy a ver lo voy a ver cambiado ahora y no está peor que antes ni se baña y tú dices señor pero si yo hice todo el segundo día tipifica la ambigüedad cuando parece que vas a remontar vuelo pero sientes que te vienes abajo ya dices hasta acá llegué no puedo más pero la palabra que tengo hoy para la iglesia para culminar es que viene el tercer día viene el tercer día donde Dios le va a cortar la cabeza a tu problema y se terminó alguien que se le corta la cabeza no vuelve no resucita no crece cuando lo creen dígame amén aleluya oigan el tercer día Dios toma el control quieren que les cuente chismerío santo está en la Biblia pero a lo mejor ustedes no lo vieron el Dios Dagón cae sin cabeza y sin manos pero Dios dice la Biblia que hiere con tumores a los filisteos mi Biblia dice y la tuya tumores pero la Reina Valera 1909 dice lo que eran esos tumores nada más que alguien lo cambió para que no sonara mal para que nadie lo predicara en la Catedral de Cristal porque iba a quedar feo la Reina Valera 1909 dice y los hirió desde el mayor hasta el menor con hemorroides y dice la versión King James de la Biblia y tuvieron hemorroides en sus partes secretas bueno no hay otra parte donde tenerlas ¿no? y ustedes dirán ¿y por qué hemorroides? porque Dios podía hablar de una plaga de ranas de mosca hemorroides porque Dios cuando te da la victoria va a humillar al enemigo bochornosamente así que imagino a los filisteos ¿cómo está? no sé pero devolvamos el arca por favor hemorroides y este detalle menor ¿por qué me lo dice? porque yo quiero decirte lo siguiente todo aquel que se levanta contra un hijo de Dios todo aquel que osa tocar la presencia de Dios Dios lo va a humillar de manera tal que tú te vas a reír vas a decir Dios está conmigo la presencia de Dios está conmigo y pelea la batalla por mí ¡aleluya! ¿cuánto lo creen? díganme ¡amén! oigan cuando José estaba en la cárcel le dijo al copero dentro de los tres días próximos el faraón te va a indultar y te pondrá en tu cargo Moisés le dijo a faraón déjame hacer un viaje de tres días para ofrecer sacrificio a Jehová día tres cuando Israel llegó a Sinaí dijo ve y consagra el pueblo hoy y mañana y prepárense para el tercer día porque ese día yo voy a descender a la vista del pueblo cuando Israel tuvo que entrar a la tierra prometida dijo sé fuerte sé valiente dentro de tres días cruzarás el Jordán la reina Esther ayunó tres días para buscar favor por su pueblo Jonás estuvo tres días dentro del pez y yo creo que Jonás oraba señor te pido nada más que salir por donde entré eso lo pensé siempre yo ¿no? porque el pez lo vomitó pero también pudo haber hecho el segundo ¿no? y ahí caía Jonás señor te ruego salir por donde entré pero tres días o sea no lo habían pensado nunca bueno quítense la imagen mental vuelvan o sea dice volvámonos al señor después de dos días nos dará vida y al tercer día nos levantará fue en el tercer día que la tumba quedó vacía ¿cuántos lo creen? dígame amén y fue el tercer día donde los filisteos se llenaron de tumores o de hemorroides y donde el Dios cayó descabezado y sin manos y donde dijeron tenemos que devolver la presencia de Dios el tercer día es el día de Dios el día de la liberación yo sé que ha llegado el tercer día para la catedral de cristal lo hemos sentido con mi esposa el tercer día de la gloria de la victoria de la multiplicación ¿cuántos lo creen? dígame amén aleluya y ustedes dicen y bueno bueno pero todavía no entiendo ¿cómo sé que voy a dejar de esperar? oigan miren esta promesa ligada a la espera los jóvenes se cansan y se fatigan los muchachos tropiezan y caen pero los que confían en el Señor por ese momento vamos a cantar como las águilas que cantábamos recién y me levantaré los que confían los que esperan en Dios renovarán su fuerza y volarán como águilas ¿me siguen hasta ahí sí o no? los ornitólogos dicen que hay tres formas de volar comprobado en todas las aves del mundo una forma de volar es el aletear los colibríes aletean 70 veces por segundo para mantenerse no es elegante ¿no? adelgazarían todas ¿cómo va? bien, bien, bien no sabes dónde vengo vengo desde Beckerfield porque sería así esa es una manera de volar aleteando y dice que hay una serie de aves que aletean a mí no me gusta eso no es elegante yo no quisiera hacer un colibrí el segundo método de vuelo es el planear ¿ustedes han visto aves que planean? pero siempre hay un secreto para que la ave pueda planear lo hace de forma descendente o sea que no puede planear toda la vida porque es pum, choca o sea lo que hacen las aves es subir alto aleteando y planean hacia abajo aunque haya con esta forma así que vaya así pero siempre está en vuelo descendente así que o empieza a aletear otra vez o se va a pique esa es la segunda manera de volar que es planear la tercera manera es remontarte solo lo pueden hacer las águilas los ornitólogos dicen que se sostienen en corrientes ascendentes de aire caliente en vientos térmicos que suben de forma vertical desde la tierra sin mover una sola pluma vuelan a 120 kilómetros por hora remontándose en columnas invisibles de aire así que los que están viviendo el primer día de espera están aleteando así diciendo soy soltero soy soltero soy soltero ¿dónde hay una otra para mí? estoy pagando deuda estoy pagando deuda estoy pagando deuda ore por mi pastor ore por mi otros están planeando dicen ya está ya no lucho más ¿qué? no ni siquiera te estás arreglando no ni me baño estoy planeando si me quieren agarrar que me agarren y están planeando pero fuiste al banco a pedir una refinanciación no que sea lo que Dios quiera mentira te has entregado estás en un vuelo descendente que sabes que te vas a estrellar es tu segundo día es que yo pensé que iba a haber victoria pero ya está estoy yo planeo si Dios me quiere usar que me use pero la Biblia dice ni vas a aletear como los colibríes ni vas a planear como algunos otros pájaros sino que vas a remontarte como el águila te vas a subir a la corriente del Espíritu las corrientes invisibles ¡Aleluya! el viento de sunción la corriente ascendente del Espíritu ¿cuántos lo creen? díganme a mí ¡Aleluya! póngase de pie de un aplauso al Señor de señores pero grandioso a ver ese aplauso que no decaiga que sea el aplauso de ver águilas las águilas de la catedral de cristal ¡Aleluya! que están volando ¡Santo! muy bien damas y caballeros llegamos al final de otro programa más de Dante Geberleit desde la catedral de cristal de Garden Grove estamos muy felices de verdad con todo lo que está ocurriendo con el crecimiento con este avivamiento histórico que está ocurriendo en el sur de California por eso hemos denominado esto que algo histórico está ocurriendo en la catedral de cristal tienes que venir a conocer este lugar estamos pegadito a Disney nada menos y además estamos en una zona extraordinaria en Garden Grove realmente un jardín que desearías conocer te quiero invitar quiero estrechar tu mano me encantaría conocerte desde cualquier parte del mundo que nos estés mirando ahora cualquier parte de Asia de América Latina de los Estados Unidos acércate haz planes para estar aquí con nosotros en la catedral de cristal ¿Quieres más información? puedes ingresar a nuestro sitio www.catedral.de cristal.org toda la información todo lo que necesitas para que nos podamos ver estrecharnos fundirnos en un caluroso abrazo y que nos cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida chao hasta la próxima esto fue Dante Geberlein desde la catedral de cristal